Bueno, estamos aquí en la Plaza Moreno y ahora conversando con Gustavo Silva, que nos dice, bueno, esto en gran parte tiene un único responsable que es Alejandro Lerner, que también nos acompaña. Gracias por acercarse y dedicarnos a este tiempito, porque sabemos que están a full. Bueno, sí, es verdad. Es verdad que yo empecé en esto por Alejandro. Y qué puedo decir, es un orgullo para nuestra ciudad. Es verdad que en esta ciudad yo empecé, tuve mi primera banda a los 14 años y me voló la cabeza escuchar todo a pulmón de Alejandro. Yo dije, quiero dedicarme a la música y es eso, es el orgullo de estar con él, de que de él aprendí todo y es un tipo con un... Bueno, no puedo hablar de Ale porque es un amigo, es una persona que yo admiro y es un tipo, aparte de ser genial, tremendamente generoso con todo lo que hace porque está con él y me deja producir con él y me deja opinar y la verdad es eso, es un placer y feliz porque son 135 años de nuestra historia y estamos acá celebrando en mi ciudad que amo profundamente. Así que es eso de esta noche, feliz en la plaza llena, la noche hermosa y bueno, con Alejandro Larner. Y Alejandro todo a pulmón pero también con ayuda, con contención, digamos, de poder llevar adelante estas cofers. Mirá, un evento de esta magnitud no se hace solo. Acá hay ayuda del intendente, hay ayuda de mi amigo de Gustavo Silva y acá hay cientos de personas trabajando alrededor de este evento. Y eso es una de las cosas que me da más felicidad. Y del otro lado, el espíritu de regalarle a la gente un espectáculo sobre canciones de rock argentino que es parte del patrimonio cultural de nuestro país y que vengan en forma gratuita a ver a artistas de distintos géneros. La verdad que es un orgullo para mí. Se ha hecho, por supuesto, todo a pulmón con mucho esfuerzo. Hace más de cinco meses que estamos trabajando en lo que está sucediendo hoy. Ya hay un clima extraordinario, la plaza está llena. Lo que nos hemos divertido con los colegas, reconociendo esto de que acá lo que prima es que somos argentinos. Gente que viene del folclore, del pop, del rock. Dentro del rock hay miles de vertientes y de direcciones y hoy todos conjugan en el cumpleaños 135 de La Plata. Y yo un poquito me toca ser el director técnico, pero también me voy a divertir como loco. Alejandro, ¿cómo surgió la idea de hacer este show? Bueno, que siempre se va a venir una vez. Es multiartista, es multigénero. Artistas que tal vez en el género de los caniscos nos quitan de ese lugar. ¿Cómo se trabaja con eso? Mirá, lo vinimos hablando con Gustavo ya hace más de seis meses que empezamos a tirar ideas y la verdad que quedó como la piedra preciosa es destacar las canciones del rock. Algunos de artistas como Luisa Roberto Spinetta, Papo, Charlie, Vito, Werner. Gente que tiene distintos ritmos porque Papo convive con Charlie, convive con Spinetta y con Gustavo Cerati, con Hit. Y la verdad que nosotros lo que queremos es dar este espíritu de unión a pesar de las diferencias, que las diferencias no son tan profundas, sino que tenemos muchas más cosas que nos unen en ritmos y melodías que no son diferencias que son incompatibles. Al contrario, enriquecen lo que nosotros llamamos la música popular argentina, no solamente el rock. Por eso, entre las ideas que fuimos discutiendo con Gustavo es que venga la Sole, que venga Lali, porque ellos también se mueren de ganas de encantarle a Charlie García, a Pinto Páez, porque somos todos fans. Todos somos artistas, pero también somos fans. Así que esto es algo que venimos soñando. Quizás creo que se fue poniendo más grande de lo que pensábamos, pero es el sueño de devolverle a la plata lo que la plata merece. Y además esto de conjugar, digamos, grandes bandas, grandes o bueno, de repercusión nacional y con trayectoria, con chicos jóvenes que tienen proyectos por delante, como el caso de, hay muchos, pero de Looking Up, que los entrevistábamos con Berisario y están felices. Pero no solo por la experiencia o la oportunidad, sino por el aprendizaje que les implica a ellos estos días de haberse reunido con ustedes, de haber recibido también tus observaciones, en relación a lo que ellos hacían, y están felices. Bueno, sí, son artistas de la ciudad de La Plata, que además les están haciendo muy bien en el país, afuera, bueno, vienen de tocar de Chile, han estado por todos lados. Y la verdad, sí, los planteles estamos felices de que alguien de nuestra ciudad nos está representando también ahí. Bueno, varias bandas acá durante todo el día. Pero bueno, también eso es una decisión de Alejandro, que dijo, sí, pongamos a alguien de la ciudad de La Plata, le encantó, escuchó el material. Y bueno, y a partir de ahí, surgió la magia. ¿Y cómo es ese primer contacto con esos artistas, no? Muchos de ellos son mucho más jóvenes, que tal vez te conocen por los discos, no? Y de pronto... Y es tratarlos con amor y con respeto, porque uno estuvo de ese lado también. Y a mí particularmente hubo gente que me dio una mano, que hoy le vamos a hacer un homenaje, no quiero decir a quién. Y creo que verle la cara a esos chicos que pueden tocar hoy en este escenario, que pueden tener las condiciones técnicas, que quizás puedan tener los mejores grupos del mundo, y son hijos de La Plata. Entonces creo que era natural, que más allá de todas estas bandas que están tocando ahora, que hay muchas que son de La Plata, incluso como Aga Pornis, que no es parte del espectáculo, pero sí es parte de la fiesta. Y a mí me encanta, me encanta la diversidad. Y sobre todo creo que hay algo muy lindo que queremos compartir con Octavo y con todos los que han trabajado, es que hemos trabajado con mucho respeto hacia todos. Acá no hay antagonismos, acá hay inclusión. Creo que solamente con la inclusión podemos mejorar la cultura de nuestro país. Y eso lo tenemos que empezar haciendo en casa. Gustavo, una última y breve, porque ya deben estar con el tiempo. Gustavo, la responsabilidad que significa para vos producir estos shows. Vos sos platense, trabajás de esto, pero hay algo adicional, ¿no? Sí, por supuesto. Yo siempre digo, cada vez que hago algo para mi ciudad, siempre lo pienso dos veces, porque es mi ciudad. Quiero dejar algo, además vivo acá, sueño en esta ciudad, nunca me fui a vivir a otro lado. Así que sí, por supuesto, la carga emocional es tremenda cada vez que hacemos esto. Éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y más va a haber un cierre especial, ¿no? También eso, que estamos todos expectantes de eso. De hablar, sí. Así que bueno, los invitamos a los que están viendo de la casa, que se vengan. La plaza está llena, es una noche hermosa, y felices a todos por los 135 años. Felicidades a todos los platenses, que es lo que no lo son, que viven en la ciudad. ¿Cómo venimos? La Plata, ya estamos casi en el final de este súper concierto. A ver, un poquito de luces, que quiero ver hasta el fondo. Qué linda la catedral, qué belleza. A ver los brazos arriba, que los quiero ver a todos, a todos, a todos. Hay más de 100.000 personas hoy aquí. Mucha, mucha, mucha gente joven. Qué lindo que gente joven, gente de todas las generaciones, vengan a escuchar a las canciones de los grandes compositores del rock nacional. Música Argentina, Cultura Argentina. Gracias a todos por venir. Señoras y señores, en este escenario de La Plata, el maestro Alejandro Lerner. Un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí. A ver ese aplauso un poquito más cariñoso. Hemos laburado. Muchísimo, muchísimo. Hace como 4 o 5 meses que estamos trabajando en este concierto. Muy bien. Vamos a hacer una canción del grupo Manal, para los que no lo conocen. El grupo Manal, junto con Almendra, son como las piedras fundadoras del movimiento de rock argentino. Javier Martínez, Claudio Gavis, Alejandro Medina. Vamos a hacer una canción que requiere de las palmas de todos ustedes, que se llama Jugo de Tomate Frío. y empieza así, señores. Javier Martínez, Claudio Gavis, Alejandro Medina. 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 ¡Gracias! 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 De Manal, señores. Muy bien. Vamos a dedicarle una canción a esas personas que tanto han ayudado a los artistas argentinos de todos los géneros que es el ejemplo que realmente quiero compartir el ejemplo de una persona como la que van a ver ahora que no tenía campera de cuero que no se ponía lentes pero tenía un corazón de rock y un corazón que tenía espacio para gente de todos los ritmos sin grieta sin pelea con un amor y con una amplitud extraordinaria quiero que lo escuches ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Juan Alberto Badía Qué difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace Cargar todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana Que se ría carcajadas Porque espera que me canse de buscar A ver un bracito arriba a todos Cada gota, cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Si cada fecha postergaba La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración A ver la plaza Todo a pulmón La salida y la llegada Qué difícil se nos hace Mantenernos con coraje Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Buena o mala Pero mía Tan humana como La contradicción Que el costo se nos hace ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias la plata! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias! 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 A ver, bien arriba esos bracitos Ahí va Y dice conmigo Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de su horror Entre tantas cosas Que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo puedes entregarme De nuevo en cada suspiro Después de ti Arriba su brazo en la plata, vamos Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Todavía no hay nada Después de que se lo olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti Conmigo ¿Cómo vivir después de ti? ¡Qué lindo la placa! Dejaré que el tiempo Cure todas las heridas Y aunque queme por dentro Sé que voy a renacer Conmigo Cuando el cielo llora Nunca nadie Le pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme Un recuerdo en cada suspiro Después de ti? Después de ti ya no hay nada Después de ti ya no hay nada Después de ti ya no hay nada Nada de nada Nada de nada Después de ti ya no hay nada Después de ti ya no hay nada De vez en cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino Cuando entrega, de nuevo en cada suspiro Después de ti Como vivir después de ti Como vivir después de ti Como vivir después de ti A ver chicas, tan lindas Conmigo las chicas, solamente las chicas Como vivir después de ti Una más Vamos las platenses Un, dos, tres Muchachos prepárense La letra dice Como vivir después de ti Muchachos, conmigo Una más Vamos muchachos, con huevo Tres, dos Ahora que pasa si todos juntos cantamos Última Ese es mi país Todos juntos Sube, sube, sube la energía Arriba esos brazos Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de estar Después de que se olvido Un recuerdo perdido Un recuerdo perdido Y a una venada De vez en cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino Cómo entregarme De nuevo en cada suspiro Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? Después, después, dejé de ti ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti?